En Xativa tenemos las dos chimeneas industriales más altas de la comunidad valenciana. Pertenecen a la antigua fábrica de papel San Jorge, que perteneció al industrial Gregorio Molina, hoy en día como vemos en completo abandono. Cada una de estas torres de ladrillo tiene una altura de 50 metros. Imaginemos una finca de 17 pisos. Aunque en nuestro país no hay una cultura del patrimonio industrial, estas chimeneas, por suerte, están protegidas por ley. Poco queda ya de la gran papelera de Gregorio Molina, pero estas chimeneas nos recuerdan el esplendor del pasado industrial de Xativa.